Inactivación de NIT a través de la oficina virtual. Para efectuar la inactivación de NIT a través de la oficina virtual, debe acceder a la página web del Servicio de Impuestos Nacionales, www.impuestos.gov.bo. Ir a la opción de oficina virtual. Dentro de oficina virtual, vamos a buscar dentro del menú de servicio al contribuyente la opción Padrón Biométrico Digital. Vamos a registrar las credenciales del contribuyente como el número de NIT, el usuario y su contraseña. También vamos a consignar el código CAPTCHA que nos da el sistema y pulsamos sobre la opción Ingresar. Dentro del menú Padrón Biométrico Digital, buscamos la opción de inactivación solicitada del NIT. Pulsamos sobre el botón Crear trámite de inactivación. Registramos el número de carnet de identidad del titular del NIT o apoderado. Y pulsamos sobre el botón Inactivar NIT. En la consulta Está seguro de inactivar su NIT, pulsamos sobre la opción Sí. Como ustedes pueden apreciar, la inactivación ha sido realizada con éxito. Posteriormente, pulsamos sobre la opción Imprimir reporte de inactivación. Y en la consulta que aparece en la ventana emergente que indica Está seguro que desea imprimir el reporte de inactivación, Pulsamos sobre el botón Imprimir. Como ustedes pueden apreciar, me sale el certificado de inactivación solicitada del NIT. Recuerden que ustedes deben cumplir con sus obligaciones tributarias hasta el periodo de inactivación del NIT. En el caso de este contribuyente que es consultor de línea, debe declarar su formulario 610 del cuarto trimestre que corresponde a octubre, noviembre y diciembre. Esto lo va a efectuar en el periodo enero 2020. También considere, en el caso de que usted sea sujeto pasivo del IVA e inactive su NIT, por ejemplo, el primero de noviembre, tiene que cumplir con su obligación tributaria del periodo de noviembre también que lo va a presentar en el mes de diciembre. Construimos hoy la Bolivia de todos. Gracias por ver el video.